Hola y bienvenidos al canal, el día de hoy quiero hablarles sobre algo que me pasó con este jabón en realidad son dos cosas y que no suele suceder a muchos uno por un lado es la aceleración de la traza y por el otro lado algo que me pasó y es la primera vez que me pasa y es lo que se conoce como color morph, vamos a ver de qué se trata en este jabón utilicé miel de abejas y pues esto va a ayudar a crear mayor burbujas aquí están viendo cómo estoy agregando la miel en mis aceites, en mis grasas ya derretidas así que esta mezcla está tibia, esto va a ayudar a que se disuelva y luego ya termino de agregar mis aceites líquidos, aceite de oliva, ricino, etc voy a empezar con la primera capa de mi jabón así que voy a agregar mi hidróxido de sodio con agua y las grasas siempre recuerden la solución de hidróxido de sodio con agua a las grasas, nunca al revés así que voy a mezclarlo, voy a utilizar para ello mi batidora de inmersión y luego le voy a agregar cúrcuma para simplemente darle un poquito de colorcito y pues a mí me gusta mucho trabajar con cúrcuma como este jabón lo estoy trabajando en capas al final son cuatro capas las que estoy haciendo así que lo que hago es pesar el total de mis grasas y pesar el total de mi hidróxido de sodio con agua y dividirlo entre cuatro el resultado de esa división pues es lo que voy a utilizar para cada capa y lo mismo hago con la cúrcuma lo mismo hago con cualquier aditivo que esté agregando tanto cúrcuma como mica y también con mi fragancia que luego van a ver que la fragancia es súper súper complicada de trabajar es la misma también que utilicé en mi jabón anterior allí tienen el vídeo y la verdad es que es bien complicado pero huele rico así que lo volví a utilizar van a ver allí que se empieza a acelerar muy muy rápido al final voy a tener que meter la mano siempre con guantes recuerden eso sí porque esto va a estar súper caliente y lo que hago es tratar de presionar lo más que pueda esto parece hasta puré de camote y trato de presionarlo porque pues ya se puso totalmente sólido esa es una fragancia que tengo que me gusta como huele pero la verdad es que es bien complicado de trabajar con esta fragancia acelera demasiado rápido la traza acelera muy muy rápido la traza y después por los componentes químicos que tiene esta fragancia al hacer contacto con el hidróxido de sodio con todo lo que hay adentro reacciona de esta forma y muchas fragancias tienen esta característica es un problema que muchos jabones los tenemos miren incluso allí parece hasta plastilina luego de luchar buen rato con esta mezcla y presionarlo lo más que puedo pues voy a hacer mi segunda capa esta segunda capa lo voy a hacer con carbón activado porque quería que tengan esos colores medio como la abeja maya quería que tenga esos colores entonces aquí estoy mezclando mi segunda capa de hidróxido de sodio con aceites lo que voy a hacer es mezclarlo y aquí estoy agregando el carbón activado directamente allí y ahora sí voy a moverlo y lo que voy a hacer ahora es agregar esa fragancia que es una fragancia de Bramble Berry que es de limón con miel es rico el aroma no es de mis favoritos la verdad pero a muchas personas les gusta entonces por eso lo utilizo entonces voy a esperar que esto se empiece a poner un poquito más denso para pasar encima mi scrap los scraps son estas herramientas que nosotros utilizamos para crear figuras o formas encima del jabón ahí están viendo lo que no me gusta quizás mucho de esta técnica es que desperdiciamos mucho jabón entonces lo que yo hago es utilizar luego esa mezcla para hacer otros jabones o para hacer diferentes cositas encima de los jabones en los tops sigo pasando sigo pasando y la verdad es que yo soy un poco chueca nunca calculo correctamente y lo vuelvo a poner vuelvo a ponerlo encima de mi jabón para que vuelva a pasar encima el scrap voy pasando una y otra vez hasta que ya tenga la forma que yo quiero ahora voy a hacer mi tercera capa nuevamente voy a pesar mis aceites recuerden que lo he dividido entre cuatro porque eran cuatro capas y hago lo mismo con la solución de hidróxido de sodio con agua y a esto le voy a agregar la cúrcuma y un poquito de mica todo esto está pesado como vieron o sea la cúrcuma lo dividí entre dos y lo mismo hago con la mica allí ven que lo estuve pesando y simplemente lo muevo todo esto siempre con cálculos voy sumando voy calculando cuánto es la cantidad de fragancia que yo utilizo normalmente yo utilizo 3% del total de aceites y vean la diferencia entre la primera capa y esta esta fragancia si me permite trabajar es mucho más fácil de utilizar en cambio la primera la que vimos en la primera parte pues es imposible prácticamente trabajar con esa fragancia ahora me resta hacer solamente la última capa la cuarta capa que es la capa negra nuevamente la capa de carbón activado mezclo mis grasas con el hidróxido de sodio voy a pesar lo que faltaría de carbón activado y también le voy a mezclar pues la fragancia lo que faltaría también de fragancia y como vieron he mezclado el resto que tenía de carbón activado de la primera capa y lo he mezclado con este jabón pues para completarlo y luego simplemente paso el scrap nuevamente una y otra vez una y otra vez hasta que tenga la forma que yo quiero y ahora si para terminar en la parte del top en la parte de arriba si recuerdan yo había separado un poco de la cúrcuma del jabón con cúrcuma entonces lo estoy colocando en una manga pastelera yo la verdad es que es la primera vez que hago esto no sé cocinar nunca he hecho un postre y entonces he visto bastantes videos sobre cómo hacer el piping técnicas para decorar una torta que es de donde se origina esta técnica el piping entonces aquí pueden ver que con mucho esfuerzo lo estoy haciendo y no quedó perfecto como me gustaría acá les hago un close up igual quiero practicar más porque me gusta cómo queda y además me gusta también cómo se ven los postres así que sería interesante hacer este tipo de diseños arriba ahora sí vamos a cortar el jabón y van a notar que la primera capa de cúrcuma es distinta a la segunda y lo mismo pasa con la segunda capa de carbón activado frente a la primera capa y esto se da básicamente porque los colorantes pigmentos, micas pueden ser no estables por el pH que hay en el jabón que es alto entonces esto cambia transforma el color original en otro normalmente marrón verdes amarillo verdoso etcétera cosas que he aprendido con este jabón bueno no ser terca y no utilizar una fragancia que me acelere la traza en caso esté utilizando ingredientes aditivos que puedan acelerar la traza como la miel no usar una reducción de agua tan grande que es lo que yo normalmente hago y pues practicar más mi piping espero que les haya gustado y cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios nos vemos pronto chao